¡Suscríbete al canal! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos a aplaudir! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡A un lado y al otro! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Yo muy bien! ¿Y tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos a zapatear! ¡Venga, en esos pies! ¡Fuerte, fuerte! ¡Muy bien! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Yo muy bien! ¿Y tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos a saltar! ¡Venga, arriba! ¡Muy bien! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Yo muy bien! ¿Y tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos a este show a comenzar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y vamos a comenzar nuestra clase de hoy día miércoles! ¡Miercoles de miel! ¡Muy bien! ¡Miercoles de miel! ¿Y qué aprenderemos hoy día miércoles? ¿Alguien sabe? ¿No? ¡Ah! Yo te lo voy a decir a través de una canción. Pero esta canción no la vamos a cantar aquí con estos globos. Nos vamos a ir a otro escenario. Y ya estamos aquí. Observan, tengo un lado claro y un lado oscuro. ¿Qué tengo en mi lado claro? Tengo nubes. Y en mi lado oscuro tengo estrellas. ¡Muy bien! Pero falta algo aquí, ¿cierto? Y aquí también. ¿Qué es lo que faltará? Vamos a descubrirlo cantando la siguiente canción, ¿ok? Uno, dos y tres. Cuando todo está oscuro, cuando es hora de dormir, es la luna la que alumbra, pues la noche ya está aquí. Es la luna la que alumbra, pues la noche ya está aquí. Y cuando al día siguiente, es el sol el que aparece. Todo llena de alegría porque empieza el nuevo día. Todo llena de alegría porque empieza el nuevo día. Muy bien, entonces, nuestra canción hablaba del sol y de la luna, ¿cierto? Aquí tengo al señor sol. ¿El señor sol sale de noche? ¿Sí? No, mis. El señor sol sale de día, ¿cierto? Claro que sí. ¿Y la señora luna? ¿También sale de día? No, mis. La señora luna sale de... Noche. Muy bien, entonces, hoy hablaremos del día y de la noche. De las actividades que realizamos durante el día y las actividades que realizamos durante la noche. Listo. Ahora que el sol y la luna ya están en sus lugares, vamos a cantarles un poquito, ¿te parece? ¿Sí? Uno, dos y tres. Sal, solcito, caliéntame un poquito, por hoy y por mañana, por toda la semana. Luna, lunera, cascabelera, ojos azules, boca morena. Muy bien. Ahora sí, empecemos por el día. Durante el día sale el señor sol, quien nos alumbra y nos permite realizar un montón de actividades. Yo te voy a nombrar solamente tres, ¿ok? Por ejemplo, durante el día nosotros tomamos nuestro rico desayuno, nuestro desayuno en familia. ¿Qué más hacemos durante el día? Jugamos. Es cierto, antes podíamos ir a los parques a jugar con nuestros amigos. Ahora no, porque nos tenemos que proteger. No tenemos que salir de casa porque ese virus sigue rondando las calles, ¿ok? Pero eso no quita que tú puedes seguir jugando. Otra de las actividades que realizamos durante el día es, o bueno, era poder ir al jardín a divertirnos con la mis y con nuestros amigos. Ahora no lo estamos haciendo, pero lo volveremos a hacer. Entonces, esas son una de las actividades que realizamos durante el día. Ahora, durante la noche, ¿quién sale? La señora Luna, muy bien acompañada por sus estrellas. Durante la noche nosotros cenamos nuestra rica cena que mamita prepara. ¿Qué más hacemos durante la noche? Nos cepillamos los dientes antes de ir a dormir. ¿Y otra actividad que mamita realiza durante las noches? Nos narra un bello cuento para que nosotros podamos dormir, ¿cierto? Muy bien, entonces, esas son algunas de las actividades que realizamos durante el día y durante la noche. ¿Quién sale de día? El sol. ¿Y quién sale de noche? La luna. Muy bien. Y llegó el momento de trabajar. Recuerda que tienes una ficha en el libro, la ficha del día y la noche. Después de terminar esa ficha, mamita te va a dibujar un sol y una luna. Así. ¿Y cuál será tu trabajo? Tu trabajo será colorear. Colorear el sol de amarillo y la luna de azul. Después tienes una ficha en el libro de gráfico. Vas a agarrar un cono de papel y me vas a hacer ceguitos, ceguitos de círculos, utilizando la témpera de color que tú tengas. Entonces, ¿vas a trabajar con muchas ganas? ¿Sí? Muy bien. Y hoy hablamos del día y la noche. ¿Quién sale de día? El sol. ¿Y quién sale de noche? La luna. Muy bien. Ahora, para despedirnos, vamos a cantar la canción que cantamos al inicio. Y para eso, vamos a utilizar nuestras paletitas. Yo sé que tú tienes tu paletita del sol y tu paletita de la luna. Entonces, ¿cantamos? Ok, vamos a cantar. Uno, dos y tres. Cuando todo está oscuro, cuando es hora de dormir, es la luna la que alumbra, pues la noche ya está aquí. Es la luna la que alumbra, pues la noche ya está aquí. Y cuando al día siguiente, es el sol el que aparece, todo llena de alegría, porque empieza el nuevo día. Todo llena de alegría, porque empieza el nuevo día. Muy bien, nos vemos mañana. ¡Chau!